Doña Olga García Carlos nos visita hoy el estudio de Televisión de Sintonía San Pedro con lo cual estoy muy contenta porque la considero una gran amiga, una gran persona llena de valores, interesantísima y que me tenía un poquito abandonada así que hoy le damos la bienvenida a nuestra querida y profesional amiga Olga bienvenida y a tu invitado también que nos trae hoy que ahora nos va a hacer los honores ella de presentarte pero sí que estáis de verdad yo me siento de verdad súper contenta de que hayáis venido, que os desplacéis porque tampoco con el trabajo es difícil ya que bueno tengo que recordar aunque haya estado antes pero sí tenemos que recordar que ella es la presidenta de Andasol que es un centro privado en el cual pues hacen un tratamiento muy interesante y eficaz por eso bueno tenemos que hablar con ella, hemos hablado muchas veces Olga si quieres hacemos un repasito, nos define lo que es Andasol ¿te parece? Sí Antes de presentarnos al invitado especial que tenemos hoy y dejámosle con la intriga un poquito más a nuestros telespectadores Estupendo, yo también quería darte las gracias porque has tenido mucha paciencia para que viniera al programa que hemos quedado muchas veces y bueno por priorizar el trabajo pues que era necesario pues he tenido que anular la visita y darte también la enhorabuena en directo por vuestro enlace Bueno muchas gracias que nos sigues en las redes sociales y que nos da mucha alegría de que de alguna manera estemos ahí ¿no? Sí, 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 la enhorabuena Pues si te parece ¿Os cuento? Sí, para hacer un repasito para las personas que se incorporan nuevas, que no te conocían que no saben lo que es Andasol pues vamos porque igual piensa que hay uno que es un centro de esto tecnológico de electricidad o así como hay tanto ahora con las flacas y eso Un libro práctico Como son las cosas parecidas ¿no? Entonces ¿te parece bien que empecemos definiendo qué es Andasol? Claro que sí, pues Andasol, bueno le puse el nombre de Andasol porque significa andar hacia el sol, andar solo ¿vale? Luego el eslogan del centro es te ayudamos a andar solo y somos un centro terapéutico y le añadí de crecimiento emocional porque tenemos dos líneas de trabajo Por un lado trabajamos lo que son los trastornos adictivos tanto a sustancias psicoactivas o drogas como también a cualquier tipo de adición, a adiciones psicológicas o comportamentales pues compras, lo que hemos hablado en otras ocasiones, comida, juego bueno cualquier conducta normal o placentera puede ser susceptible de desarrollar una adición o un trastorno adictivo, entonces a cualquier cosa, a la dependencia emocional pues cuando no soy capaz de dejar a una pareja que me está haciendo mucho daño en fin, bueno, trabajamos con todo esto y a la vez trabajamos también con el tema del crecimiento emocional y el trabajo emocional de las personas entonces en el tema del trastorno adictivo no solo es que el paciente aprenda a vivir sin consumir sino lo que enseñamos es aprender a vivir manejando todas las situaciones de la vida con una serie de herramientas para manejar muy bien las emociones es decir, hay un crecimiento emocional y bueno, pues hoy he invitado yo a José Enrique con tu autorización y con la de Pepe y con la de él principalmente y entonces que se haya prestado también a hablarlo claro, él ha accedido a venir con mucho cariño y para mí es un gran orgullo tenerlo aquí y estoy muy contenta de que haya venido José Enrique, bienvenido a este estudio y que te lo agradezco muchísimo que tengas la fuerza también tú como empresario que imagino que conoces mucha gente tiene su restaurante en Fugirola tenemos que decirlo que hablaremos también un día de ello iremos hasta allí igual que hoy has venido tú a visitarnos te visitaremos y bueno, pues siendo un empresario realmente pues que vengas aquí a dar tu testimonio como has conocido Andasol como conociste a Olga y bueno, pues cómo llegaste hasta ahí porque yo creo que el primer paso es reconocerlo siempre lo hemos dicho, ¿no Olga? es el primer paso sí, efectivamente el primer paso es reconocerlo mejor escucharlo y que él nos cuente su experiencia que yo creo que va a ser más rico pues cuando quieras vamos yo como me movía en el mundo de la hostelería a nivel emocional no me encontraba nunca pleno me encontraba muy solo me encontraba con unas carencias emocionales bastante que esto lo hemos descubierto con la ayuda de Olga y de muchos otros compañeros y terapeutas las carencias te provocan a sumergirte en una adicción en mi caso en concreto fue el alcohol pero bueno, puede haber sido bastante más drogas o otra sustancia entonces, ¿qué ocurre? que cuando te sumerge en podremos iluminar en ese submundo que es un pozo sin salida pues hay una luz que te dice por ahí que hay una oportunidad de poder rehacer tu vida porque llegamos a unos extremos que realmente es un sufrimiento constante hasta los extremos que te da todo igual yo en concreto pues ha habido un momento que se me ha pasado por la cabeza el suicidio lo que es que luego el barrio no lo tiene uno para ello entonces pues voy camino de un tiempo ya bastante largo en el cual primero como bien decíais tienes que reconocerte que tienes ese problema ese es un gran paso y el pedir ayuda ¿cómo pide una ayuda? por lo de la nota de gente que que realmente sabe cómo te puede ayudar porque comentarlo con cualquiera de la calle o cualquiera del familiar cualquiera por mucho que te quiera no te van a entender entonces yo en un día en concreto una la hermana de mi es mujer pues me me sugerió de buscar un centro y mira que suerte tuve de que quedé con con ellos lo mejor vete a lo mejor sitio sí sí y encontré pues eso que necesitaba yo ella bien dice que anda sol es un lugar donde te enseña aprendes y creces hacia una nueva vida ¿no? hacia verle el color que de eso decimos nosotros de ver un sol de un cielo un color de un cielo azul claro transparente la luz del sol algo que cosas que son difíciles lo puede expresar uno pero lo lleva uno y ni te parabas a pensar siquiera ¿no? fue muy duro reconocerlo ¿qué fue más duro reconocerlo o ya ponerte en tratamiento? ¿qué fue más duro para ti? lo más duro es reconocerlo luego hay otra faceta muy importante que es aceptarlo y luego hay otra faceta que es no sentirse el culpable de los hechos porque realmente lo que yo tengo es una enfermedad que la gente te considera eso te tacha eso la sociedad es otro tema por otro lado porque esto claro te afecta psicológicamente y es muy importante tenemos que decir que hay muchas personas que mueren el alcohol y hoy estamos aquí para concienciar a muchas personas con el testimonio tú no sabes ni la labor tan importante que hacemos para concienciar a todos sobre todo la adolescencia que tienen que ser tan vulnerable y que empieza por las compañías o por lo que sea por ese inconformismo de la vida por lo que sea empieza y ya de esto nos podré ya hablar más que nadie entonces a ver si con esto también la que vienes la vida de que es el consumo que se agudiza más podemos concienciar de que bueno puede pasar por lo que te pasó a ti con este testimonio o sea me imagino que habrás pasado durísimo con familia y con todo lo que te rodea hay que tener en cuenta que cualquier adicción destroza primero uno y luego todo el entorno el entorno pues a nivel de hijos de pareja de padres si las tienes hermanos es un es una situación que destroza a todo a todo entonces el dar el paso a que tú reconocer de que tienes ese problema ponerte mano a la obra todo el mismo entorno pues te ve que vas mejorando que vas saliendo y que vas recuperando una nueva vida porque a ellos como compañeros como gente que te quiere y eso realmente ellos sufren no tanto como uno pero si es verdad que sufren mucho te imaginas que ni los consejos de ellos ni nada porque imagino que te aconsejarían te diría oye no sigas por ahí y tal pero no eras consciente tampoco no sé como esta reacción pero me imagino que uno no está un poco consciente de lo que te está pasando por cuando pasas de todo que estás en un estado que no no saben ni dónde están ni qué hacen ni por dónde vas es que no encuentras salida ninguna necesitas ayuda de profesionales como Olga de gente que te apoya que te entiende y que realmente te acompañan a salir de ahí solo yo diría que casi imposible cuando hay un trastorno adictivo reconocido ¿hay diferentes tipos de trastorno? no el trastorno adictivo lo que determina que una persona tiene un trastorno adictivo no tiene que ver con la cantidad de alcohol que consume ni la frecuencia tenemos la falsa creencia de que un alcohólico es una persona que coge por la mañana temblando el vaso y que ya en el desayuno consume alcohol no eso no es cierto lo que determina que una persona tiene un trastorno adictivo y en este caso hoy que estamos hablando del alcohol una dependencia al alcohol es que ese consumo de alcohol empieza a ocasionar perjuicios en tu vida pues que ahora nos puede contar José Enrique algunos ejemplos con tus hijos con tu familia pues te tiras dos días que no vas a casa o faltas a recoger a tu hijo al colegio y se te olvida porque estás intoxicado entonces empieza a ocasionar perjuicios en tu vida y tú quieres dejar ese consumo y no puedes o sea esa es la clave y luego ¿se está embarazado o no se está embarazado? ¿se tiene un trastorno adictivo o no se tiene un trastorno adictivo? es decir no hay niveles ¿soy más alcohólico o menos alcohólico? no o ¿tengo un trastorno adictivo de dependencia al alcohol o no lo tengo? lo que pasa que si quería yo comentar lo que explicaba José Enrique normalmente la puerta de entrada a todas las a todas las drogas suele ser el alcohol ¿por qué? porque tenemos una droga legal en el mercado que ahora también con el THC lo que es la María la marihuana también estamos teniendo muchos casos de adolescentes que otro día podemos tratar este tema claro pues que están llegando al centro anda sol del porrito es una cosa muy frecuente y no sabemos hasta dónde llegar ¿no? con este tema claro entonces ¿qué ocurre? se está también minimizando el riesgo de lo que es el consumo de porros y es otra droga entonces la persona que ya viene con una vulnerabilidad genética que viene con unas características de la personalidad que tienen que ver con la adición que son impulsividad compulsividad baja autoestima escasa capacidad para evitar daños baja tolerancia a frustración estas personas la primera vez que entra la droga en su cuerpo el alcohol o un jarabe para la tos que lleva codeína que también es una droga contrae la enfermedad pero la enfermedad se queda en silencio clínico entonces con 14 años me tomo mis vinitos mis cervecitas la enfermedad se va desarrollando pero el problema de esta enfermedad es que el diagnóstico es decir tengo un trastorno adictivo es cuando os explicaba antes cuando ya hay tantos perjuicios en mi vida como consecuencia del consumo y no puedo pararlo y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de eso y es lo que decía José Enrique y ahora como pido ayuda y ahora como salgo de aquí porque es una cosa de ya me doy cuenta que quiero dejarlo pero como lo digo y en una sociedad un empresario de un restaurante sector hostelería como reconozco yo esto como pido ayuda y hay que ser muy valiente muy valiente para primero pedir ayuda segundo hacer el tratamiento que no es nada fácil que nos cuente pues sí y tercero volver a trabajar pues sí que me gustaría conocer un poquito como ha sido el tratamiento como ha sido el tratamiento el tratamiento es muy bueno eficaz y lo que te lo que te aporta un tratamiento como el que se aplica en la Andazol es que no te deshabitúas solo exclusivamente de la adicción no hay un montón de factores que te deshabitúan de tu círculo de amistades que no te interesan de tu mundo laboral de incluso tu familia a nivel emocional que te pueden desestabilizar yo di el paso me lo recomendó Olga en su día de que al menos fuera un mes a una clínica y al final yo estuve ingresado 67 días en una clínica donde ahí te desintoxicas y ahí te empiezas a darte cuenta cogiendo testimonio de otros compañeros donde está uno que que es lo que uno tiene que hacer y que es lo que uno desea tener en su en su vida en su futuro entonces me ingresé 67 días en Barcelona y luego he seguido un tratamiento con la ayuda de ella a medio camino que le llamamos que es asistiendo a unas terapias grupales a terapias individuales con Olga y haciendo unos talleres de crecimiento emocional de habilidades sociales que te van tienes que cambiar todo está un poco en el cambio de comportamiento actitudes incluso amistades hay cosas que te sorprenden te sorprenden a mí al día de hoy me sorprenden como hay amigos del pasado que no están se han difuminado yo digo se han difuminado y hay otros muy pocos que sí siguen ahí apoyándote preguntándote cómo estás con qué edad empezaste a o sea consumir alcohol el consumo alcohol mío fue muy prematuro porque como siempre me he dedicado a la hostelería yo con 16 17 años como cualquier joven hoy día yo creo que empiezan antes no hoy por hoy ¿no? lo veo yo con 13 años muy jovencito que no tienen la mayoría que ya lo veo por las calles que sí que son muy jóvenes demasiado jóvenes niños al día de hoy me doy cuenta de que yo siempre como vinculado a la hostelería salía a lo mejor a la una a la dos de la madrugada y yo no me podía pedir un tóxico legal que yo vamos a hablar con el premiso de Olga cubata el típico cubata yo pedía un litro de cubata para ponerme al ritmo de mis de mis colegas de mis amigos entonces ahora ya descubre uno por qué por qué uno ya apuntaba maneras de tener el problema que tengo hoy día que tiene solución luego con el tiempo pues va en aumento ya no solo los fines de semana ya es un poquito todos los días de diario y hasta que te vas adentrando ahí sin darte cuenta sin darte cuenta que yo en mis últimos ocho meses antes de ingresarme antes de haber ahogado un infierno ¿por qué? pues voy a resumir un día mío que era un día habitual el activo que lo llamamos nosotros cuando realmente está sumergido en ese mundo un día mío era que yo no podía salir del restaurante a cierta hora que estamos hablando de las 3, 4, 5 de la madrugada muy intoxicado sin saber ni la calle que cogía para volver a mi casa combinando pero siempre llevaba una bolsa siempre llevaba una bolsa noche tras noche cuando salía del restaurante ¿qué había en la bolsa? pues tóxico o sea alcohol para que al otro día no me faltase cuando me levantaba lo escondía lo manejaba lo ocultaba lo hacía locuras para poder tener una dosis de alcohol al otro día a lo mejor no consumía recién levantado pero a media mañana ya estaba el consumo ahí por medio pero lo tienes que tener porque en un momento dado tenía psicológicamente como el que fuma también que no puede respetar pero también hay que aclarar además que el alcohol ¿vale? genera dependencia física entonces la gente no sabe que José Enrique porque vino a Andasol y pidió ayuda y entró en un tratamiento para desintoxicarse y se le puso una pauta de desintoxicación médica para que su cuerpo no tuviera ningún síndrome de abstinencia taquicardia pues eso para que lo pudiera eliminar de una forma natural y se va reduciendo y a la vez se va trabajando la dependencia psicológica pero el alcohol es de las drogas más duras que hay porque al pasar al riego sanguíneo daña huesos órganos afecta a todo el organismo el etanol le hace estragos menos mal que lo puedes contar claro y esa experiencia más vale mucho Olga verdad es que me imagino que trataréis de todas las edades tenéis en el centro de jóvenes hasta allá personas ya que será más difícil no sé si la base de la edad la edad para algunas cosas buena para otras cosas no porque para concienciarte mentalmente de que lo que está es peor y cuando eres joven no lo entiendes no lo aceptas es difícil es difícil es difícil yo esto lo analizaba no lo hablaba mucho con Olga es difícil porque la juventud hoy es muy normal que se tenga que salir y consumir en exceso el alcohol y se ve como una cosa muy normal de que un chico pues tenga que consumir alcohol un viernes un sábado y llegar a su casa casi inconsciente y se tiene como una normalidad y luego eso pasa a ser un jueves un miércoles y ahí una cantidad de juventud el tema del botellón eso es que tú lo veas en la calle y bueno realmente todos los fines de semana muchos ingresos por comatílico en los hospitales de gente joven es de verdad es terrible y como lo llevas ahora que tienes tu negocio trabajas a diario y estás rodeado de botellas de alcohol como lo llevas esto como se lleva si es complicado es complicado pero lo mejor lo mejor para poder sostener de alguna manera esto es siempre tener las alertas puestas y siempre seguir en contacto con el tratamiento eso es vital con los compañeros a través del teléfono tu terapia yo esta tarde tengo mi terapia y voy allí deposito y me guían me orientan me recomiendan me asesoran todo un poquito y bueno así lo va llamando uno mejor porque aquí hay una serie de condicionantes que ya no es solo que yo esté rodeado de alcohol que lo tenga a la mano porque el alcohol donde está está en todos lados en cualquier casa en la vuelta de la esquina un estanco un supermercado cualquier cosa yo lo tengo todavía más a la mano pero es lo delicado de esto es mantenerte en el tema emocional todo está en el tema emocional la mente la mente es poderosa de todo claro si pasas a un momento eufórico ya estás en riesgo si estás en un momento de debilidad por circunstancias de que te vienes abajo por pues te ha dejado una amiga una novia o se ha muerto un hermano o se tiene enfermo un hermano que está viendo que se ha muerto eso son situaciones de alto riesgo porque todo está en el tema como decía antes en el tema emocional y encima lo tienes ahí al alcance la verdad que hoy día esto se lo comento yo a uno muchas veces yo lo veo ahí y para mí es agua coca cola no le doy o sea no es como la cola como una cosa que no lo que sí sé es que tengo que tener mucha alerta y que eso para mí es veneno me mata y entonces pues ahí es yo quería añadir una cosa para nosotros la enfermedad de la adicción es la enfermedad de las emociones él sigue en tratamiento pero llegará un momento también que incluso la muerte de un hermano incluso la euforia todo esto no serán situaciones de riesgo quiero decir que con el tiempo de la recuperación precisamente lo más importante es el trabajo emocional porque el adicto lo que hace es anestesiar sus emociones con el consumo cuando le deja una novia a alguien que hace lo primero irse al bar con los colegas a intoxicarse y a olvidarse es verdad es así entonces eso también da muchas papeletas y luego quería explicar con lo de los botellones porque lo ha explicado muy bien José Enrique la diferencia como el trastorno adictivo hablábamos hay personas que tienen épocas de su vida que están de botellones y consumen y luego no tienen la enfermedad y no tienen un trastorno adictivo ¿vale? entonces uno empieza usando el alcohol que es pues esporádicamente unos vinitos y tal y la enfermedad que es progresiva va aumentando el consumo entonces empieza a abusar del alcohol esos fines de semana que él decía que consumía más y el pasar del abuso a la dependencia es donde un adicto sí que pasa a la dependencia y ya lo necesita como él comentaba para vivir me lo llevaba a casa porque lo necesitaba por la mañana y una persona que no tiene esa vulnerabilidad genética de esto que hemos hablado antes se puede quedar en el abuso y no desarrolla esa dependencia un día determinado si se harta de beber alcohol una fiesta por ejemplo a las navidades bueno me voy de cotillo me voy de fin de año y bueno voy hasta el día siguiente hecha polvo pero bueno ya está ya estoy todos los días bebiendo agua o un refresco o zumo pero es así entonces otra persona que sea adicta sí que ya no puede pasar sin ello claro pero cuando cuando se pasa del abuso a la dependencia porque si yo le pregunto a José Enrique José Enrique ¿qué día te hiciste tu adicto? yo creo que el primer día que probé el alcohol el primer día fíjate ¿no? claro cuando está esa vulnerabilidad genética el primer consumo se contrae la enfermedad pero no da la cara hasta que pasa mucho tiempo es como la gripe el virus lo tengo dentro si él no hubiera consumido a lo largo de su vida alcohol y no existiera en el mundo no hubiera desarrollado nunca la enfermedad pero el problema es que eso que como es progresiva se va desarrollando pero entonces las personas que ahora en navidades consumen claro ¿cómo saber si yo tengo papeletas para desarrollar una dependencia emocional o no? pues es complicado porque no se sabe cuando uno pasó del abuso a la dependencia no hay una fecha no hay un día es algo como muy poco a poco muy progresivo y ese es el riesgo de los trastornos adictivos ¿consejos para estas fiestas que le dirías Olga? bueno cada uno tiene que ser responsable de lo que haga del tema del consumo y sobre todo yo siempre digo lo mismo información y también que uno tome conciencia de realmente para qué consumo consumo para anestesiar emociones consumo para evadirme de cosas consumo solamente para pasar un rato pero mi recomendación o sea yo no soy anticonsumo para nada ni nosotros hacemos apología del no consumo simplemente que cuidado porque el alcohol es una droga legal y es lo mismo de peligrosa que una cocaína lo mismo de peligrosa que una heroína cuidado entonces pues eso que uno sea responsable de lo que hace y que si alguien empieza a detectar que tiene un problema que pida ayuda y nosotros desde Andasol les podemos dar información incluso aunque no hagan el tratamiento de Andasol les podemos un poco guiar de cómo es porque tenemos tenemos a una persona dedicada en Andasol a dar atención telefónica y a guiar asesorar tanto a familiares como a pacientes de cuáles son los caminos a seguir porque también hay una parte dentro de Andasol como muy vocacional de servicio y de ayuda pues Enrique me gustaría tú también que dieras un consejo para bueno estas personas jóvenes o que ya bueno pues han tenido pues mala experiencia que yo creo que también eso el tener una mala experiencia también conciencia también muchas veces que luego te echo polvo porque que eso así así me gustaría también que con este testimonio que has dado pues lo complementaras con un consejo y un mensaje para estas fiestas bueno yo antes de nada tengo que decir que yo vendo que yo vendo alcohol entonces el alcohol si alguien lo consume que son mucha mucha gente hoy día lo importante es buscarle si realmente merece la pena y por qué lo que decía un poco Olga y hasta dónde porque hay gente que el consumo del alcohol en una cierta manera moderada y en esta fecha que se abusa bastante pues bueno hay gente que puede consumir alcohol y no tener una adicción y ojo y está bien tomar un buen jamón con un buen vino o eso o una carne o eso pero que se pregunte cada uno si realmente está llegando a un punto extremo del consumo del alcohol cuando digo del alcohol cualquier otro tóxico que se lo pregunte de vez en cuando porque yo ahora estaba haciendo una pequeña reflexión y yo un día 24 de diciembre tomaba desde las 10, 11, 12 de la mañana hasta las 5 de la madrugada y el día 25 me buscaba la vuelta y engañaba y manipulaba y eso para volver al restaurante sin necesidad solo por el consumo cuando tú detectes algunas cosas que te sobrepasan lo normal entonces cuando puedes plantearte si realmente tienes un problema y evidentemente uno por sí solo como decía antes es muy difícil apoyarse en un sitio de gente que te pueda apoyar y ayudar y eso que a verlo lo hay lo pongo la mega de verdad que ha sido para nosotros de verdad una experiencia muy gratificante que nos conciencia también sobre este tema nosotros que también estamos muy dados por nuestro trabajo de hacer muchas cartas de vino de cerveza y tal está todo el día también en la calle con gente y realmente que es para replanteárselo y ver de poder estar bien como te vemos ahora haber estado bien conocido en esa época pero de verdad enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo que has hecho contigo mismo y superarlo Olga muchas gracias muchas gracias a vosotros por habernos traído un invitado tan especial como es José Enrique gracias a mí gracias hacemos la pausa para publicidad volvemos enseguida gracias